Cara a cara entre dos economistas de prestigio. Antonio, comenzamos por ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, digamos, que tenemos un problema a corto plazo, que es un déficit, una diferencia grande entre ingresos y gastos en la seguridad social, que ha ido creciendo, que empezó en 2012 y que ha ido creciendo de manera continua cada año y que viene explicado fundamentalmente por la caída de los ingresos y no por un crecimiento excesivo de los gastos. Han crecido, han caído los ingresos de la seguridad social en estos últimos años, en primer lugar por el aumento del desempleo, los efectos de la crisis, por la devaluación de los salarios. Los salarios han caído y, por tanto, han caído también los ingresos por cotizaciones y han caído también por la precariedad del empleo. Es decir, que la recuperación económica y la creación de empleo no está sirviendo para cerrar el déficit de la seguridad social. Y, bueno, es un déficit que se ha abierto en parte por la crisis, pero en parte también por una determinada política que se ha cebado, digamos, contra las rentas salariales en forma de empleo y en forma de salarios, de caídas de empleo. Bueno, yo estoy de acuerdo, es un cara-cara de aquellos en los que sumamos, ¿no?, en este cara-cara. ¿Y se trata de aportar? No, se trata de aportar dos cosas. Primero, en el año 2018, es decir, pasado mañana por la tarde, no se van a poder pagar las pensiones en lo que respecta a las pagas, ¿eh? Por tanto, quiere decir que se ha agotado el fondo, sí, hombre, quedan 24.000 millones, 8.000 millones en cada paga. No, no, ya no hay dinero para pagar las pagas. No habrá fondo de reserva. No habrá fondo de reserva. No, no, ya. Bueno, entonces habrá que buscar el dinero, pero un momento. Habrá unos presupuestos generales del Estado que lo respaldan. Bueno, pero déjame que yo te explique, hombre. Lo respaldan según la ley. No, hombre, yo te lo explico. Entonces habrá que buscar el dinero. Si tú no tienes el dinero, lo tienes que buscar. Para buscar el dinero, o ingresas mucho, o tienes un ahorrillo, o alguien te lo deja. Pero de aquí al año 2018 no vas a ingresar 24.000 millones de euros, ni 8.000, ni 16.000 millones. Esto no se va a ingresar. ¿Y no se va a ingresar por qué? Porque no se va a crear el empleo suficiente de aquí a 2018 como para que esto pueda ser factible. Por tanto, por más que nos digan. Pero luego, no tan solo se trata de crear empleo, sino de empleo que sea de calidad. Y en escarro, el empleo de calidad solo está cuando el modelo económico es de calidad. Si el modelo económico no es de calidad y esto no es Silicon Valley, pues entonces quiere decir que realmente no podemos aspirar a más. Pero hay una cuestión, que es la cuestión clave. Es muy fácil decir, vamos a aumentar los impuestos, que la gente que pague más... Bueno, pues la gente, si tanto se aumentan los impuestos, la gente se irá, habrá una deslocalización tributaria. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa arreglar el bache de 2018 para pagar las pagas que yo tengo en verano y en diciembre. Para esto necesito 16.000 millones de euros. Luego, para 2019 y para 2020. Y mientras tanto, he de cambiar el modelo económico de este país, que sea, en definitiva, una economía que tire hacia adelante y que lleguemos otra vez a tener 20 millones de tíos trabajando. Porque aquí hay un pequeño problema, es que a mí me gustaría concretarlo. En el año 2007, el Producto Interior Bruto de España era más elevado que el de ahora. Era más elevado que el de ahora. Y en aquel momento trabajaban 20 millones de personas. Ahora, con un PIB inferior, solo trabajan 18 millones. Con lo cual, quiere decir que aquí tenemos un problema de pérdida de empleo que es clave para asegurar las pensiones. Es cierto, estoy completamente de acuerdo. El problema de la pérdida de empleo es lo que explica la caída de los ingresos y la imposibilidad, digamos, o la aparición del déficit en la seguridad social. A mí me gustaría ir un poquito más allá. Tenemos un problema de empleo y ¿cómo podemos paliar eso? Además de creando empleo. Creando empresas, fomentando un entorno cómodo para las empresas que no se hacen. Se puede crear empleo de toda esa manera. La economía, el crecimiento económico crea empleo, etc. Hay que ver qué tipo de empleo. Si queremos cambiar el tipo de empleo, tenemos que cambiar también la estrategia con la que estamos creando empleo. No podemos tener una estrategia de creación de empleo basada en el empleo basura, basada en los bajos salarios, basada en la precariedad, etc. En el tiempo parcial de bajísimas retribuciones y de salarios de pobreza. Todo eso hace falta cambiarlo. Pero aunque lo cambiemos, aunque lo cambiemos, eso va a tardar un tiempo en dar resultado. Y ahora tenemos un déficit en el sistema de seguridad social. Y no hay más remedio que cerrar ese déficit. Hay que igualar ingresos y gastos. Y para hacerlo, solamente se puede hacer con impuestos. Sea con los impuestos que existen ahora. Es decir, directamente transfiriendo recursos desde los presupuestos generales del Estado al sistema de pensiones o con nuevos impuestos. Pero no se puede decir, no se va a pagar con impuestos. Se va a pagar, se van a seguir pagando las pensiones y se van a pagar con impuestos. La discusión no es esa. La discusión es si se tiene que pagar con lo que hay ahora. Por tanto, quitándolo de otro sitio. Y me pregunto yo de dónde. No se puede quitar, teniendo en cuenta que tenemos los ingresos fiscales más bajos de la Unión Europea. No hay de dónde recortar. No hay. Y por tanto, hay que establecer una nueva fuente de financiación en la seguridad social para cerrar ese déficit con cargo a nuevos impuestos. Bueno, entonces, el debate que se abre realmente este país va a ser el país de siempre nuevos impuestos, nuevos impuestos, nuevos impuestos. Y al final... Sí, queremos... No, no, un momento, un momento. En el nivel de vida, en el nivel de prestaciones sociales... Pero un momento que yo he estado muy atento, escuchándote, siempre respeto. Cuando alguien habla, por tanto, exijo el mismísimo respeto. Antonio, ¿de acuerdo? O sea, yo te he respetado, te he escuchado atentamente, no te he interrumpido, tú el mismo respeto. No, te lo digo... No, porque si no, las cosas, el fair play no existe. Entonces, hay un tema que es muy fácil. Es decir, lo voy a arreglar todo a base de impuestos, a base de impuestos y tal. No se arregla a base de impuestos. Es decir, a base de impuestos lo que se hace es hundir a una economía. Lo que hay que hacer es ajustar el gasto público. Este es el problema que hay. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ajustar el gasto público. Y el problema que tenemos aquí ahora, es decir, como la seguridad social per se no gana lo suficiente, que tiene un déficit de 13.000, 12.000, 11.000 millones, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger una parte del coste de la seguridad social y lo vamos a meter en los presupuestos generales del Estado. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Así, vestimos a un santo, desvestimos a otro y de esta forma no vamos a avanzar. Por lo tanto, aquí es muy fácil decir más impuestos, más impuestos. No es más impuestos. Hay que arreglar el problema. Y hay que crear un entorno que sea favorable, que sea cómodo para que haya empresas, para que vengan grandes empresas, para que se sumen a la cuarta revolución industrial, la transformación digital y que vayamos hacia adelante. Todo más impuestos. Al final, un país se hunde. Y esto es lo que está pasando con España. Estamos en el último minuto. Bravo. El señor González, el profesor González, lo que propone es subir un impuesto o crear un impuesto. Ahora hablaremos de él. Crear un impuesto. El señor Gaita Levianal lo que propone es reducir, además de dar un entorno estable a las empresas, reducir el gasto público. Entonces, en el último minuto, ¿me pueden concretar? Usted habla de crear un nuevo impuesto. ¿Qué tipo de impuesto sería, según su propuesta? Es que el problema, la cuestión, es que necesitamos el impuesto rápido. Es que el déficit actual de la seguridad social ya es superior a los 18.000 millones de euros. Y, por tanto, podemos pensar que en un futuro podemos crear empleo y hacer más cosas. Pero a corto plazo necesitamos recursos públicos. ¿Qué tipo de impuesto? Bueno, yo creo que perfectamente impuestos que sean lo más neutrales posible sobre la actividad económica y que garanticen una fiscalidad progresiva para la seguridad social. Una cesta de impuestos, teniendo en cuenta diversos impuestos, se ha hablado, por ejemplo, aquí del impuesto, un impuesto sobre las grandes fortunas, recargos sobre el patrimonio, etc. Impuestos que no afectan directamente sobre la actividad económica, que no gravan el empleo y que servirían transitoriamente para financiar la seguridad. ¿Impuestos de patrimonio? Sí, sí. Impuestos del patrimonio, impuestos sobre las grandes fortunas, financiar, que coticen las rentas salariales más altas, que ahora mismo están fuera de cotización. Es decir, que hay muchos elementos con los que se puede jugar y conseguir esos recursos públicos como los que tienen los demás países. Somos uno de los países de Europa con menor aportación del Estado a la seguridad social. ¿Qué recortaría usted? Tiene 37 segundos para recortar. Yo les voy a decir, coño, 45.000 millones de euros cada año, ya se ha dicho 45.000 millones de euros, que podrían ser 47.000 millones de euros, que es el 4,5% del PIB en recorte de gasto público, si de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se abre la contratación pública que las pequeñas y medianas empresas puedan entrar también en contratos para el Estado y la Administración del Estado. 47.000 millones de euros. Por tanto, el tema del déficit público de 55.000 millones lo ha reducido a 47.000, 8.000 de subida de impuestos sobre sociedades, ya no hay déficit público. En un cara a cara nos hemos quitado el déficit público. ¿Está arreglado esto? Esto está arreglado. ¡Bravo Antonio, ánimo ahí!